El Departamento de Recursos Naturales señaló para hoy que tuvo que posponerse debido a que los abogados de la Asociación de Residentes de Punta Las Marías no estaban preparados. Jorge, la audiencia busca solucionar la controversia de los vecinos de la calle Almendro, quienes instalaron un portón que impide el libre acceso a la playa pública de la zona de Ocean Park. Y Bet Sosa nos tiene los detalles. Diversas organizaciones ambientalistas llegaron hasta el Departamento de Recursos Naturales para denunciar la burocracia y los supuestos abusos de esa agencia. Ante las querellas del pueblo con respecto a la instalación de rejas en playas públicas del país. Tal es el caso de la calle Almendro en Punta Las Marías. Han privatizado un acceso a la calle público. Se han quedado con un canto de bien del pueblo de Puerto Rico. Además de que esto va a afectar seriamente la economía del país, nosotros no podemos tener turistas averiguando dónde está la llave para entrar a la playa, ni para salir de la playa. No estamos en contra de la construcción, no estamos en contra del turismo, pero que se lleva a cabo de la forma de vida. Y la forma de vida no puede ser frente a cuerpos de agua, menos frente al mar, romándonos lo que le pertenece a todo. Mientras tanto, Recursos Naturales celebró una vista administrativa a la que por poco no se le permite el acceso a los manifestantes. La vista se llevó a cabo de manera atropellada contra la prensa por parte del oficial examinador Aniano Rivera, quien se comportó con hostilidad incluso con las partes involucradas en la controversia. El propio abogado de Recursos Naturales, representando el interés público, exigió una vista pública para tomar acción inmediatamente, pero la máquina legal de Recursos Naturales responde a otra cosa que no es el interés del público. Actualmente hay una situación de peligro. Pero el grupo de ambientalistas fue más allá al anunciar que removerán este lunes uno de los portones que impiden el acceso a nuestras playas en la zona de Ocean Park, si Recursos Naturales no actúa de inmediato. Vamos a dar una demostración al pueblo de lo que nosotros somos capaces unidos de hacer. Nosotros vamos a remover una de las realas, vamos a relocalizar el lunes. Que vamos a tomar la justicia en nuestras manos, no toleramos más un cierre de playa en Puerto Rico. Recursos Naturales no está tomando acción alguna. Yo quiero exhortar a mis compatriotas que donde quiera que ustedes en la isla de Puerto Rico le pongan un portón o cierre de una playa que sea servidumbre pública, túmblenlo. Por su parte el secretario de la agencia rechazó que la suspensión de la vista sea una práctica dilatoria, atribuyendo la posposición a que las partes no estaban preparadas para ver el caso. No se fijó una fecha posterior para dicha audiencia. Para Telenoticias, David Solís e Iber Sosa. Y otros que protestaron hoy fueron los co-presidentes que suministran papel y...